Amigos de La Comadre, yo soy Rebeca Sosaya y el día de hoy me siento muy contenta porque tengo aquí a un hombre guapo, talentoso, bueno, es increíble. Tengo aquí a Remy Valenzuela. Remy, bienvenido, muchas gracias por estar aquí en La Comadre. Buenos días, muchas gracias por la invitación y por atendernos aquí. Ya tenemos rato que no dábamos la vuelta, pero bueno, aquí estamos. Saludos a todos. Vamos a estrenar nuestro álbum el 31 de mayo. Tenemos una canción que vamos a lanzar también próximamente el día 10 de mayo, que es de nuestro álbum que se llama ¿Por qué te vas de mí? Mentiras, ahorita número uno aquí en México, en Estados Unidos está en el top 10, Guatemala creo que está también en los primeros lugares, Salvador. Entonces, bueno, traemos muchas novedades, bien contento. Vamos a la Auditoria Nacional este 17 de mayo y bueno, una segunda fecha en menos de un año estoy como en shock todavía. Este álbum, el título, pues tiene ahí un poco, todo el mundo, le pusimos 80% mío y todo el mundo, porque está raro el nombre y bueno, fue un dilema el nombre, pero igual me ha tocado como mis demás álbumes producirlo y pues por primera vez tiene muchas canciones mías. Nunca había puesto más de una o dos composiciones, esta vez tiene ocho canciones mías y trae otras cinco más de algunos compositores, de Espinoza Paz, de Josua Vela, que pues han complementado el disco y me tocó grabar muchos instrumentos, me tocó grabar el acordeón, el bajo sexto, el bajo eléctrico, percusiones. Entonces, entre producción y letras y instrumentos, pues me adjudiqué como el 80%, y ya como el 20% pues se lo dejamos a los colegas que nos ayudaron con composiciones y con instrumentos y todos los ingenieros y todo ahí, pero sí, le echamos ganas. El disco viene muy variado, trae canciones rancheras, románticas, cumbias y algo, lo que venimos ofreciendo más diferente, como más novedoso. Entonces, esperemos y sea a su agrado nuestros experimentos. Ahí está, pues ya un pequeño adelanto de esto que viene nuevo y pues hay Remy Valenzuela para rato, seguramente. 80% mío se los encargo. Ahí está, pues muchísimas gracias Remy y seguimos aquí en La Comadre con Éxitos y Clásicos. ¡Gracias!